¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, te venía escuchando y sí, estoy de acuerdo y preocupado. Creo que es la primera vez que estamos viendo con claridad que se puede romper el principal partido de la oposición y el kinderismo disfrutando. Lo cual me lleva a una pequeña reflexión sobre la responsabilidad o la irresponsabilidad de este momento. Yo pensaba, vos tenés casi 9% de inflación mensual, 110 de inflación anual, 20 millones de pobres. Se están yendo empresas del país, hoy se fue Itaú. Itaú, qué raro, ¿no? Eso de Itaú, porque justamente Brasil es el mayor aliado comercial que tiene la República Argentina. Sí, sí. Willy, ¿puedes explicar qué pasó con Itaú? Sí, el comunicado oficial que mostraron hoy en la bolsa habla de conversaciones preliminares con el Banco Macro, pero la decisión claramente está tomada. Una nota de Florencia Donovan en La Nación y que también precisa lo que vienen perdiendo plata. Todo el sistema financiero en realidad viene siendo castigado y sobre todo en el gobierno actual. Fíjate lo regulado que está y las tasas máximas que ponen precisamente para los préstamos y las mínimas que tienen que pagar también para las colocaciones a plazo fijo. Pero, digamos, está con una suerte de hartazgo de la entidad brasileña, repito, es una de las principales entidades no solo de Brasil, sino también de América Latina en general. Claro. Lo que yo pensaba es... Llama la atención, ¿no? No es solo Itaú, digo, son un montón de empresas que se están yendo de la región. Sí, claro, obviamente. No, lo que le están haciendo a Flybondi, por ejemplo. Flybondi, lo de Flybondi, un papelón. Hay un dato nuevo, esperá, que va a comentar Willy, porque teníamos un último momento justamente. Contá lo del dólar pesca. Sí, está relacionado con lo que está surgiendo precisamente para pagar salarios a aquellos que operan en capitanes de navíos o barcos y también pesqueros en general. Los haberes en función, no al dólar oficial, como venía siendo, sino al dólar pesca, que es una suerte símil del dólar soja. Hay un nuevo tipo de dólar. Exactamente, un dólar pesca para pagar. Pero si ese dólar sube, automáticamente se acomoda el sueldo en pesos. Exactamente, vamos pescando dólares, digamos. Exactamente. Perfecto. Pero aplicado por primera vez, esa es la novedad, a salarios. La primera vez. Increíble, ¿eh? Bueno, una fragilidad estamos viviendo. No, tremendo. Es un momento. Yo decía, Itaú se suma a Falabella, a Latam, un montón de aerolíneas que se habían ido, Norwegian, Nike, Globo. Bueno, es una lista siempre, Sofía, la tiene y cada vez se amplía más y más. Yo, en este contexto tan delicado, volviendo, ¿no? Que la oposición, con el panorama regalado, con el peor gobierno, no sé si coincidís conmigo, de la historia de la democracia. Sin duda, con el peor presidente de la historia. Peor presidente de la historia. Del 83 hasta acá, el peor. Con un nivel de inflación bestial. Con 25% de morosidad en las escuelas. O sea, la gente no puede pagar con gente que está dejando de pagar la prepaga. Con todo regalado. Que la oposición haga esto. Gente que se endeuda para poder comer. Por eso te digo. A ver, para comprar comida. Claro. Se endeudan. Claro. No solamente el que tiene la tarjeta de crédito. Hay gente que se endeuda con el prestamista del barrio. Claro. Que es lo peor que te puede pasar. El financiista chiquito. En el conurbano bonaerense. Sí, sí. La economía allá. Ese chiquitito que te arranca la cabeza. Totalmente. Bueno, con todo este contexto que estás explicando vos, que estoy explicando yo, que explica Willy. Que la oposición haga esto es increíble. Perdoname un poquito de indignación, un poquito de análisis. Todos son responsables. El nivel de infantilismo. Todos tienen un grado de responsabilidad enorme. Enorme. Es como un capricho, como una miserabilidad. Como la pelea por lo chiquito. Que el carguito, que esto. No lo sé. De hecho, vos le decías a Pablo que la marca Juntos por el Cambio está en debate. Bueno, en estos momentos hay un Zoom de la marca Pro. 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 Con los presidentes de cada uno de los distritos del país. Sí. Son 24, obviamente. Más delegados. Sí. De la Capital Federal, de la Provincia de Buenos Aires. Todo ese conjunto, por Zoom en estos momentos, porque fue un llamado de urgencia, es para tratar el tema expert. Expert. No Schiaretti. No. No Schiaretti. En esta oportunidad. De hecho, ayer tampoco estaba en el orden del día. Ayer no. Era el tema expert. Expert. Exacto. Que se suspendió. Exacto. Por el vuelo. Ayer la reunión, perdón, que sume este dato, duró cinco minutos. Lo único que se iba a tratar era lo de expert. Entró Morales, pidió explicaciones y terminaron peleándose. Entró juez. Juez. Entró juez. No, llegó juez. Morales dijo, no estás invitado. Claro. Acusaron a Patricia Burris de invitarlo. La reunión explotó y era por expert. El tema fue la llegada de juez. Claro, exactamente. Que tome la reunión. Están repitiendo la reunión de ayer para ver que en verdad no es... Pero esto es pro solo. Esto es pro. Lo de ayer era de los presidentes de todos los miembros de la alianza. Sí, sí, sí. Esto es totalmente diferente. Y es solo por el tema expert. Esto es amarillo, amarillo, amarillo. Que expert va a entrar seguramente a todos juntos por el cambio. Ahora, ahí hay dudas sobre qué rol va a tener expert. Patricia Burris. Después, primero se trata en el pro. Y después va a juntos por el cambio si se incorpora o no se incorpora a expert. Yo creo, esto es información y algo que me contaron, expert va a terminar estando. Sí, claro, obviamente. Expert va a terminar estando, no sé como candidato a qué. Patricia no quiere que sea candidato a presidente porque... Angelini se lo dijo. Porque cree que le saca votos por derecha. Totalmente. Entonces lo quiere candidato a gobernador de la provincia o candidato a senador. Ahora, tema es que Areti no hay forma de negociar. Esto es lo que me dicen a mí. Del lado de Patricia Bullrich. De ninguna manera. De ninguna manera. No hay... Por más que inventen juntos por el cambio dos, un nuevo frente, no sé, se llame X. No, no importa. A ver, la idea de algunos del pro, o sea, la reta y compañía, quieren formar una nueva alianza. Claro. Cambiarle el nombre a Juntos por el Cambio, que se llame X. Sí, sí. Porque en realidad, en Juntos por el Cambio, ¿quiénes son Juntos por el Cambio? El pro, la coalición cívica, Pichetto y la UCR. Sí, son esos cuatro partidos. ¿Dije la coalición cívica? Sí, sí. Sí, dijiste esos cuatro partidos. Los cuatro. Sí. Son los cuatro los que deciden si alguien más viene. Exactamente. Si alguien más viene. Sí. Si estos cuatro no se ponen de acuerdo, me parece que van a tener que armar una asamblea más grande. Claro, pero con que uno de los partidos diga no, suponente hoy el pro lo preside Angelini. Exactamente. Que es un hombre de... Angelini dice de ninguna manera... Claro, y Angelini, todos sabemos, responde a Bullrich. Sí, sí, claro. Es un hombre de Bullrich. Sí, claro. Bueno, con que el pro, a través de Angelini, diga no, ya se traba, ¿entendés? La llegada de Schiaretti. Bueno, entonces estamos ante un escenario, ante el siguiente escenario. Morales, Pichetto, Carrió, Larreta, forman una nueva alianza donde entra Schiaretti. Pero ojo, en esa alianza van a unas paso. ¿Dentro de Juntos por el Cambio? Dentro de X. Ah, ok, un nuevo nombre. Esa nueva alianza. Ok, ok. ¿Y qué pasa con Patricia Bullrich, Mauricio Macri? Bueno, yo por eso digo, estamos ante un escenario... De ruptura. De posible ruptura. Vamos a ponerlo así. Hoy, mirá, hoy se discutía... De posible, que es delicadísimo. Muy delicado. Muy delicado, porque estamos ante un escenario del surgimiento de otra nueva alianza posible. Sí, sí, sí. Patricia Macri Milley. Claro. Bueno, ahí se rompe... Hay pocos días para hacer esto, ¿no? Y muy al fin. Porque Milley, ahí tenés un problema. Porque Milley dice, con todo gusto, si ustedes quieren venir, el candidato a presidente soy yo. Sí. Si Patricia quiere, que venga segunda. No, creo que Milley te dice, si Patricia quiere, vamos una paso. Patricia y yo. Y el que gana, conduce, el que pierde compañía. Eso lo dijo muchas veces. No es descabellado, es muy sobre la hora hacer esto, muy sobre la hora. Bueno, no queda muchos días. Y estás rompiendo Juntos por el Cambio. Estás fracturando Juntos por el Cambio. La RETA está rompiendo Juntos por el Cambio. Hoy hay, chicos, un debate dentro de Juntos por el Cambio, la RETA, Burl, Macri, y es si la marca de Juntos por el Cambio va a seguir existiendo la semana que viene o no. No, hay mucha gente que se enoja con esto, pero ese debate es real y es por lo que estás contando vos. Pero, obviamente. ¿Por qué? Porque muy probablemente el fin de semana haya una foto de la RETA con Morales y con Schiaretti. Cuando vea eso Macri, cuando vea eso Patricia Bullrich, van a volar por el aire, tendrán su razón o no. Y hay gente que está pensando en este momento. Porque Bullrich y Macri no son Juntos por el Cambio. Son el pro. Son el pro. Son el pro. Juntos por el Cambio es mucho más. Claro. En Morales, Carrió. Pero ahí tenés el debate. La coalición cívica. Carrió está con la RETA. Los radicales. La mitad está con Bullrich, la mitad está con la RETA. Pichetto. Pichetto está con la RETA. Macri y Patricia son el pro original. Si esto llega a pasar y no se ponen de acuerdo, muy probablemente, y lo están pensando en este momento, es usar otro partido político, posiblemente el de Schiaretti, y tener representación en 24 provincias con una marca, si querés un Juntos por el Cambio Blue. Hay que ver si esto pasa. Cada uno tendrá su opinión. No, para mí es un desastre electoral porque tienen que estar todos juntos, obviamente. Yo me imagino la Casa Rosada festejando. Con esa jugada le dejas al oficialismo y a mi ley un camino allanado. Absoluto. Al balotaje. Al balotaje. ¿Cómo lo llamó Cristina? ¿Tres tercios? Tres tercios. Un escenario de tercios, dijo. Sí. Yo igualmente creo que son cuatro cuartos. Cuatro cuartos, sí, sí. Porque hay un electorado entre 15 y 20% que no quiere ir a votar. Sí, que está indefinido, que votan blancos. Que está indefinido. Hay algo chiquitito para la izquierda. Exactamente. Pero bueno, acá habría otra división más. No, no, no. Para mí es funcional al kinderismo. Para mí. Pero cada uno tiene su lectura. Para mí si hacen esto, entonces hoy, para pasar lo limpio, sería Larreta, Morales, Lustó, Carrió, Manes, Pichetto. Eschiaretti. Eschiaretti. De un lado, Palomas, no sé, pónganle el nombre que quieran. No sé, se llamará, no sé. X, no importa. X, X, X. Y del otro lado, Bullrich, Macri. Juez, porque juez está recaliente. López Murphy, Cornejo, Valdés, Jorge Macri, tengo alguna duda. Pero bueno, es algo así. No, no, Jorge Macri, sí. Jorge Macri, bueno. De ese lado. Bueno, entonces es así, es así. Ahora, yo ahí le agregaré, yo, la duda es el radicalismo de la provincia de Buenos Aires. Maxi Abad. Maxi Abad. No lo sé. ¿Dónde va a jugar ahí? No lo sé. ¿Vos lo sabés? No. No, yo tampoco. Porque está tentado por los dos. Vos lo venís contando esto. A menos que se sienten todos otra vez y digan, señores. La verdad que debería pasar eso. Dejémonos de joder. Me parece, chicos, maduremos. Porque, qué sé yo, con los caprichos, ¿viste? De un lado, del otro, paren un poco. Yo creo que... Hagan lo que quieran. Sí, sí, sí. No, nosotros... Me parece a mí. Yo no soy nadie. Bueno, nosotros no somos nadie. Nadie. Ahora, jugar a romper a tan poquito, al filo del cierre de listas. Yo imagino a Cristina diciendo, vamos, sigan, sigan, muchachos. Sigan haciendo el papelón. A Miley diciendo, vamos, vamos, sigan, sigan. ¿Viste lo que dijo Macri hoy? Macri, no sé si lo podemos compartir en la Bolsa de Comercio de Córdoba, apoyando a juez, dijo, pusieron una bomba en Juntos por el Cambio. Estamos poniendo en riesgo todo. ¿Podemos compartir ese momento? Dale. Hubo un trabajo, hubo un respeto, hubo un diálogo interno. Esto es lo que tiene que haber si no queremos destruir esta piedra fundamental que ha sido esta coalición todos estos años. Si no, estamos poniendo en riesgo todo. ¿Por qué? Por una cosa improvisada, no se sabe para qué, por especulaciones electorales. Con lo cual, faltando ocho días, faltan ocho días para el cierre de alianzas. Sin ninguna propuesta programática, sin ningún modelo común, sin ninguna declaración de principios, subterráneamente, unilateralmente. Y la coalición no se rompió a pesar de la agresión que recibió a partir del 20. Y ahora hay un riesgo para esa unidad. Y de golpe, y de golpe, tiran esta bomba, como lo dijo Patricia Bullrich. Eso es una bomba en medio de la coalición, faltando horas para entrar en la competencia definitiva. Creo que en un momento dijo, estamos en un quilombetti. Quilombetti, sí. ¿No? Es Chiaretti-Quilombetti. Exacto. Estamos en un... No, no lo... No, no sé, no sé. Quilombetti. Sí, sí, sí. Quilombetti. Me parece que le falló el inconsciente. Estamos en un quilombetti. Llamados Chiaretti. Me parece que la bomba se llama Chiaretti. La bomba que le metió la reta. Sí, sí, sí. Me parece. ¿Qué contesta la reta? Dice, eh, pero Chiaretti era amigo de Macri. ¿Viste? Habrás hablado con fuentes cercanas a la reta. Bueno, a ver. No, lo que dicen es, en el 19 hubo una reunión antes de que Macri le ofrezca a Pichetto... Ser el vice. Ser el vice. Le había ofrecido a Chiaretti ser el vice. Sí, sí. Y Escheretti en ese momento dijo que no. Dijo que no. Dijo que no. Yo le digo que digo... Yo escuché lo mismo, ¿eh? A mí me escuché lo mismo. Era otro país en ese momento. No había pasado el peronismo a ser pelota todo todavía más. Era otra situación. La verdad no tiene nada. En el 2019 el país iba hacia el centro político. Por eso lo pusieron a Alberto Fernández. Por eso Macri lo va a buscar a Pichetto. El país iba hacia el centro. Hoy va hacia los estrellas. Hoy va hacia los estrellas. Hoy va hacia Patricia Bullrich o Milley. Y en el centro no te deja a nadie. Hoy el centro está licuado. Sí, por lo menos la sociedad que yo percibo... Lo vamos a averiguar en breve. Está ahí, ¿no? También cuando vos hablás con gente de Bullrich te dice que le gana por paliza en todo el país a la Reta, ¿no? Sí. La gente de Bullrich te dice... En Provincia de Buenos Aires está duplicando. Sí. Duplicando. En Mendoza le pasa el trapo. En Córdoba lo mismo. En Córdoba, en Santa Fe. En Santa Fe. En Santa Fe. O sea, en Entre Ríos, en los principales... Eso es lo que dice en el búnker de Patricia Bullrich. Sí. En el búnker de la Reta te dicen, eso no va a ocurrir. Los números que nosotros tenemos son otros. Le gana la Reta por cuatro puntos. Bueno, qué sé yo. Son la guerra de encuestas. No, no, lógico. Ahora, esto de que Schiaretti nunca fue kirchnerista. ¿Te puedo mostrar un video de archivo? No, porque es cierto, no fue kirchnerista para ser justos. Schiaretti no fue kirchnerista. Lo que sí... Hubo un momento, hubo unos momentos donde fue un rabioso anti-kissnerista. Sí, sí, sí. Ley de medios, reforma, reforma. Schiaretti. La 125. Ley de medios. ¿Qué pasó? Reforma. Espera, Vigo, no, es otra... Porque estoy hablando con... Con Lozada. Con mi amigo, con mi amiga Lozada. ¿Qué? Porque me dice, no, no. No, no, no. Ahí hubo momentos, la 125, por ejemplo, en la posición de Schiaretti. El tema del campo. Ahora... Fue el único gobernador que se le paró de manos a Néstor y a Cristina. También porque, si no, le incendiaban la provincia. No, 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 por eso yo te digo. En la reforma del Código Penal estuvo en contra. En la ley de medios estuvo en contra. En la reforma de la Corte estuvo en contra. No sé, para mencionarte algunas. Una que estuvo a favor es, como dijimos ayer, el manoteo de los fondos a la reta. Por eso el Estocolmo es impresionante, ¿no? Pero lo que te quiero mostrar es el chichoneo. El chichoneo con Cristina. Cuando Cristina era presidenta y Schiaretti era gobernador. Mirá. Hola, Río Cuarto. Señor Intendente. Señores empresarios de Albanesi. Estamos muy contentos porque esta obra, la ampliación de la central Maranzana la anuncié yo cuando vine a los pocos días de asumir como presidenta el 19 de febrero del 2007. Y quiero, finalmente, señora presidenta, agradecer desde lo profundo de mi corazón la obra que acaba de anunciar. Porque usted sabe, y lo hemos hablado muchas veces, nuestra Córdoba no es una provincia que tenga mucha agua. Nuestra Córdoba es una provincia que tiene poca cantidad de agua y por eso la debemos de cuidar. Y tuvimos esta cantidad de habitantes que hoy tenemos porque hubo, hace más de un siglo, la visión de gobernantes que hicieron los diques a la vera del gran macizo, de sierras grandes. ¿Notaste que estaba Guado? Atrás. Atrás. Guado en ese momento era secretario general de la presidencia. ¿En serio? Sí. No, en la verdad ni me acordaba. Sí, ahí está. ¿Secretario general? Sí, secretario general de la presidencia. Cristina y Schiaretti. Miró vos. Impresionante, ¿no? Atrás, atrás de todo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí cerca del azul, muy joven. Jovencito, jovencito. Mirá. Y estaba debido, me pareció ver a debido. Mirá, mirá, Luis Juez está hablando pestes de Morales, ¿no? Sí, lo vi que... Hoy me contó Pablo que en la juventud, Luis Juez... Era Schiaretti. Era de Schiaretti. Era gringuista. Gringuista. Exactamente, era de Schiaretti. Y bueno, era de la... Y fíjate lo que dijo hace unos días, no sé, en mayo, fines de mayo, sobre Morales. Mi papá siempre me decía, vos tenés que ser agradecido en la vida, porque no sabés que te depara el destino. Estoy en deuda eterna con vos, Gellardo. Vos te cargaste al hombro de tu pueblo. Tengo parientes en Jujuy. Lo repito siempre. Ha sido el lugar de destino de mis vacaciones en los últimos 40 años. Tengo mi cuñado, tengo la hermana de mi papá. Yo puedo dar fe en lo que este tipo hizo en Jujuy. Yo puedo dar fe. Que con coraje, con decisión, con trabajo. Con unos huevos, así como dos calabazas, se paró ante lo que parecía que no se podía tocar. Nosotros necesitamos mucho más gobernadores. Con el coraje, con la cabeza y con la decisión de Gerardo. Lo dice un tipo que viene de otro palo. Tuve el honor de compartir con él, 6 años en el Senado de la Nación. Y no me equivoco en lo que digo. Pero no lo sabía, no lo había visto, no lo había medido como candidato a gobernador. Y hoy tengo mis parientes, que son tan peronistas como yo en Jujuy. Me dice lo mejor que le podía haber pasado a este pueblo, tener un tipo como Gerardo Morales. Puso orden. Nos hizo levantar la pera. Después lo que vino es que le metieron a Esquiarete en el medio. Ponete un poquito, Charly. Sí, así lo veo. Perdón, así el disculpe. No, digo, después lo que vino es que le metieron a Esquiarete en el medio. Por eso se vuelve loco Luis Juez. Por eso ayer se viene desde Córdoba a 200 kilómetros por hora y lo va a buscar derecho a Gerardo Morales. Y le dice, vos me cagaste. Vos me cagaste. Vos me estás poniendo adentro, vos y la reta. Después se convirtió en su archienemigo. Sí, no, no, ahora ya está, no se puede ni ver. No, no, no. Esquiarete. Esquiarete hace mucho que es su archienemigo. Claro, claro, sí, sí, hace rato. Pero es verdad que fue fiscal anticorrupción desde la Sota. Sí, claro. Se lo explicaba muy bien Pablo, que conoce la historia como nadie. Podemos pasar... Ah, ya está, no, no, 2011. No, te quería lo de Massa. ¿Podemos poner lo de Massa? Porque lo de Massa es... Cecilia Moró dijo, Massa está harto. Yo, una sola pregunta. ¿Está harto de qué? ¿De ser ministro de Economía? ¿De que no lo unjan candidato a presidente único? Dice, de sostener la estabilidad, bla, 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 ok. De que lo trapeen, de que lo destraten, qué sé yo. Por eso la cancioncita que pusiste antes. Pero, bueno, el video es... Hay que salir, la de Fito. Claro, ponelo. Ponelo, ponelo. La de... La de Malena. Bueno, sorprendió hace instante, ¿no? Malena Galmarini, la esposa de Sergio Massa, que subió a sus redes sociales este video. Hay que salir a pelear, hay que salir a luchar. Hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar. Tienes que hacerte valer, no sos un trapo de piso. Hoy elegís un país, podés cambiar este gris, ahora no lo haces más. Es el momento, mi amor. Es un momento cruzar. Bueno, fuerte. Bueno, muy bien. Está harto de ser un trapo de piso. Exactamente. A mí lo que me dicen es, la presión es para que lo unjan candidato único a presidente por el frente de todos. Y sigue la amenaza, la amenaza Galmarini. Si no, me voy. Cuando se va a Massa, se termina el gobierno. No, se termina el gobierno. Lo mismo que dijo Juliano. Te dejo en banda y te dejo con el Tol Bolonqui. El sábado, última información y te dejo, el sábado es el Congreso del Frente Renovador. Dijo Juliano, recién lo pasaste, nosotros somos parte del Frente Renovador en la medida en que el oficialismo demuestre voluntad de ganar las elecciones. Yo supongo, ¿quién no va a querer ganar las elecciones? Entonces van a querer ir por afuera. Acá todos se amenazan con romper, te das cuenta, ¿no? Que se rompe juntos, que se rompe. Estamos viviendo unos momentos realmente, qué sé yo, pero bueno. Muy delicados. Hagan lo que quieran. Chau, Edu, querido. Gracias, cuídate. La diferencia está en los detalles. Viví la experiencia LeWa.